Salida del bueno 502 con destino a Palma de Mallorca, pasajeras con tarjeta de embarque, embarca en puerta 92. Salida del bueno 502 con destino a Palma de Mallorca, pasajeras con tarjeta de embarque, 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 embarque. En Cani, ¿a dónde vamos? A Palma, Isabel. Venga, vamos. Señales horarias son las... Será maravilloso viajar hasta Mallorca, sin intensidad de tomar el barco o el avión. Solo caminando en bicicleta en autoestop. Y no olviden nuestra ensaynada mallorquina. Es inevitable. No comprendo cómo me puede pasar esto. He probado con todos. ¿Con todos? Sí. ¿Has probado con Julián, el comandante? Te encantará. ¿Y tú también vas a Palma? Palma. La taquiri no palmias, no estoy muy camarada. Ay, tú eres de Córdoba. Señores pasajeros, dentro de breves instantes tomaremos tierra en el aeropuerto San Juan, en Palma, en Mallorca. Por favor, abrochense los cigarrillos y mantengan el vertical de su repalo en posición horizontal. No lo fumen hasta que lleguemos al edificio terminal. Por lo elito, el comandante, por la ayudación, por su diluculación de alcalipso, les damos la bienvenida y continuamos darles nuevamente a bordo. Por favor, abrochense los cigarrillos y mantengan los cigarrillos y mantengan los cigarrillos. Exe. Atracción fatal. Ocúpese de las maletas. Sí, señor. Ay, 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 por Dios, qué frío hace en esta isla. Buenas tardes, ¿qué deseas? Dos dobles. Dos habitaciones dobles, imbécil. Inepto de la hostelería de España. ¿A nombre de quién? A nombre de Encarna San... San Martín. Aquí tiene su llave. Bienvenida a San Martín. Gracias. ¿Y botones? Sí, señor. Acompañe a las señoras al bungalow. Muy bien, señor. ¡Qué lluvia! Pero ¿cómo es posible que pueda llover en Palma de Mallorca? Bueno, esto es una lluvia de verano que pasa en un pispán, no te preocupes. No, no te preocupes. No, no te preocupes. No, no te preocupes. No, no te preocupes. Y encima esto, la lluvia perminar. Desde luego, qué asco de... Ay, tormenta. Habríamos aterrizado dentro de ella. Bueno, ya estamos aquí. ¿Qué pasa con la luz, niño? A ver, déjame a mí. Otro problema más, hay que ver España como está en sus adentros, déjame, jodió, vamos a ver, dale, dale, vete para allá, en cana, yo voy para allá, bueno, espérate que yo voy a intentar manejar estos mandos, tú lo ves por ahí, sí, pero es muy mal, dale Isabel con los dedos, se enciende el cuarto baño, bueno, voy a mirar a ver, ay, Dios mío, del gran poder, Isabel, hace el favor de éstate concentrada, dale tú ahora, pero dale, no le des a la vez que yo le doy a mí, que es de España, dale tú, dale, 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 Y toma, muchas gracias señor, ay, qué bonito búrgalo, se dice búrgalo, Isabel, cuántas cosas tengo que enseñar todavía, y qué bonito es el sol, en palma de Mallorca, Y cuando no llueve Ay, qué desesperación, mira, que venís de vacaciones y pones a llover, esto es el sol Vamos a ver qué ponen en televisión, el tiempo de España, y ahora esto, cómo se enciende, ay, hoteles de España, Isabel, veamos la televisión, ¿de España? Ha celebrado un desayuno esta mañana de trabajo con su homólogo Nunca acabarán las obras en el Estadio Olímpico de Montjuic, ni tampoco el aeropuerto de Barcelona No aguanto la programación ¿Quieres tomar algo en cana? Sí, ponme un copazo de coñac ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón Que me ha robado todo Pues tengo una manía Amigos de España, qué manía les tengo Son graciosísimos Me encantan, qué ángeles que tienen los dos ¡Olé! Ay, por favor, por favor, ahora que me cedo Qué carácter Lo que te hace Hazme plan post Belleza en siete días ¡Ay, en siete días! ¿Tú lo que es en más tiempo? ¡No, pues! Un mal plan post Pero que necesitas ir Estaba hablando del museo Estaba hablando Uy Estaba siendo capito de ver mi España Quiero que esté arriba del polio ¿Te apetece una empanadilla? No A ver ¿Te apetece una empanadilla?